...pacaña, doblada... ...sonida... ...hay mole de plátano... ...y hay chicharrón... ...hola que tal muchachas... ...yo soy Lesslie... ...les quiero contar que... ...hoy vengo de parte de un suscriptor de... ...el Good Chapin... ...pero yo creo que también él es suscriptor del Vago Chapin... ...el me pidió de que... ...viniera... ...a traerle un regalito a Pamela... ...de parte de él... ...ya que él vio que usted está dando clases a... ...A Vicenta... ...A Vicenta, a María... ...ellos son los niños de las cruces... ...entonces él quería... ...darle algo como para motivarla... ...y a la vez en agradecimiento... ...por lo que usted está haciendo por los niños... ...entonces él decidió... ...porque él es muy... ...quiere mucho a estos niños... ...y también a Juanito creo que le va a dar clases... ...hoy le vamos a presentar a la maestra Juanito... ...ah, hoy va a ser su... ...ah, hoy va a ser su primera clase... ...ah, bueno... ...entonces yo le conté a él... ...verdad que usted iba ahí también con Juanito... ...verdad... ...a darle... ...y pues no... ...a veces... ...no cualquier persona... ...decide hacer estas cosas... ...verdad... ...dejar de hacer algo en su casa... ...o alguna actividad que ella tenga... ...para dedicarle un poquito de tiempo a los niños... ...verdad... ...entonces... ...pues yo también la felicito Pamela... ...porque también a veces quiere ganas... ...andar uno haciendo una cosa... ...verdad... ...ya se está dando cuenta que a veces... ...verdad que... ...entonces... ...pues yo la felicito... ...y aquí le entrego esto de parte de un suscriptor anónimo... ...porque él no quiso que se dijera su nombre... ...verdad... ...entonces... ...tengo unas palabras para él... ...claro... ...eh... ...hola amigo... ...buenos días... ...eh... ...yo soy Pamela Mazariegos... ...y aquí como lo mencionaba antes... ...pues soy la maestra... ...que le está impartiendo clases... ...a María y a Vicenta... ...y en ese día por la tarde... ...pues voy a visitar a Juanito... ...hoy será su primer clase... ...y esperamos que... ...que sea de lo mejor... ...y de que él también... ...eh... ...aprieta... ...para que... ...continuya... ...el proceso de... ...enseñanza aprendizaje... ...y a la persona que me manda este regalito... ...muchísimas gracias... ...de todo corazón se lo agradezco... ...eh... ...que Dios lo bendiga... ...y... ...que... ...y le deseo lo mejor... ...bendiciones siempre... ...y a ver si... ...veremos como este su regalito ahí... ...que lo hará... ...que lo hará... ...que lo hará... ...que lo hará... ...de repente trae comida... ...de repente... ...no está un poquito... ...no desayuno... ...el Diego dice... ...por la dieta... ...el ejercicio... ...venimos a... ...hacer ejercicio al día... ...sí ajá... ...esos también los venimos a encontrar... ...aquí al gimnasio... ...ahora... ...porque están haciendo... ...un poco ejercicio... ...hacer las rutinas... ...y yo... ...no me motiva... ...que haya... ...comer pan... ...bueno... ...ya hicimos... ...ya hicimos el ejercicio... ...ahora nos dio hambre... ...que comemos... ...ahora... ...ahora... ...vamos a reponer la hora... ...que vino a... ...es un bolsón... ...ahora... ...está hermoso... ...muchísimas gracias... ...eso también es para que usted... ...también lo pueda usar... ...verdad... ...para que lleve material... ...ahora... ...para que lleve material... ...eh... ...sí... ...también... ...aquí viene algo más... ...dame tu bolsón... ...la de esa botana... ...ahora... ...para nosotros no hay nada... ...jajaja... ...y para nosotros no hay nada... ...jajaja... ...y para nosotros no hay nada... ...jajaja... ...es que es una cadena... ...muchísimas gracias... ...está muy lindo... ...te va a hacer... ...fuego... ...a... ...está muy hermoso... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...ok... ...otro... ...jajaja... ...para la vida... ...tiene salida... ...no... ...me voy a poner... ...jajaja... ...no... ...porque va a hacer... ...el chiste... ...que va a estar haciendo... ...el curry... ...y eso... ...que me necesitaba... ...entonces... ...muchísimas gracias... ...es lo que estaba... ...incluso iba a comprar... ...una de esas ayer... ...porque... ...me iba a servir... ...no... ...y es que sirve... ...yo también pensé... ...porque... ...lleva uno su teléfono... ...su dinero... ...los marcadores... ...ah... ...y también en el bolsón... ...viene algo también... ...que le va a servir... ...ajaja... ...que también pues... ...lo que pasa es que... ...la Pamela es la que cuida... ...las finanzas... ...del vago Chapín... ...no... ...y uno a veces anda ahí... ...y a llenar el bolsón... ...y también viene... ...pues... ...para que le sirva... ...una... ...ajá... ...y para que trabaje... ...con los niños también... ...crayones... ...y unos lapiceros también... ...muchísimas gracias... ...esto me va a servir... ...para planificar... ...muchísimas gracias... ...y también los crayones... ...lo van a necesitar... ...y el lapicero... ...lapiceros... ...ajá... ...para que también pueda... ...ya veo que a veces los niños... ...quieren pintar o algo... ...sí... ...verdad... ...entonces para que también... ...ah... ...muchísimas gracias... ...la verdad que ya no tengo... ...más palabras para agradecer... ...pero... ...de todo corazón... ...pero agradezco... ...mándale un beso pues... ...mándale un beso... ...mándale un beso... ...no sabes si es hombre o mujer... ...es hombre... ...es hombre... ...es hombre... ...es hombre... ...¿qué era su nombre? ...el dijo que... ...no porque él lo daba de corazón... ...y tal vez no era para que... ...pensaran de que... ...verdad otra cosa o algo así... ...lo hace por algún interés... ...ajá que lo hace... ...porque a veces hay personas... ...que piensan luego... ...verdad que por algún interés... ...y él no... ...él le gustó mucho... ...porque... ...si saben... ...bueno... ...los suscriptores de Peter... ...el Chapin... ...también hay suscriptores... ...que están con... ...el Chapin... ...entonces Juanito no puede... ...estudiar por sus papeles... ...entonces... ...por eso ellos decidieron... ...y Pamela decidió... ...pues poner un poco de su tiempo... ...para poder ayudar a Juanito... ...y yo creo que usted me contó... ...que su misión era... ...que los aprendieran a leer... ...verdad? ...si exacto... ...eso es un objetivo... ...y créanme que... ...yo si... ...amo algo en la vida... ...es enseñar... ...que bueno la felicidad... ...es enseñar... ...y por eso es de que... ...yo cuando enseño... ...eh... ...como lo hago de corazón... ...y esa es mi pasión... ...yo puedo decir que... ...es mi joven también... ...ajá sí... ...entonces... ...eh... ...yo me siento bien... ...me siento feliz... ...porque es lo que me gusta... ...ajá sí... ...no es lo que... ...y pues... ...ya veo que estos niños... ...lo necesitan bastante... ...verdad que... ...pues están un poquito... ...eh... ...María no puede ir... ...eh... ...perdón... ...Vicenta no puede ir... ...porque pues... ...la discriminan... ...la discriminan... ...en donde estudia... ...y... ...maría... ...si quiere ir... ...pero también ella se sacrifica... ...por su hermana... ...verdad... ...porque la tiene que cuidar... ...entonces ella tampoco... ...puede ir a estudiar... ...verdad entonces... ...eh... ...yo estaba comentando... ...con los compañeros... ...eh... ...ir a hablar... ...con la CTA... ...de ir a un centro educativo... ...ya del Sándalo... ...y... ...para ver... ...yo le voy a plantear... ...una propuesta... ...que posibilidades hay... ...de que... ...María... ...si esté inscrita... ...en un centro educativo... ...y de que... ...vaya a través de la semana... ...una vez... ...es... ...dos días... ...verdad... ...y pues para poderse ayudar... ...verdad... ...y yo me voy a comprometer... ...a ir a... ...la casa de ella... ...y seguirla fortaleciendo... ...para que... ...porque yo creo que ella... ...se quedó en quinto primaria... ...entonces ya le falta... ...un año... ...para que... ...porque yo creo que esté certificada... ...que tenga una certificación... ...entonces... ...no... ...y Vicenta bien inteligente... ...se han visto los videos... ...y con Vicenta... ...estaba platicando con ellos... ...como yo he apoyado... ...lo que es... ...la Teletón... ...entonces... ...la directora del comercio... ... es mi abuelita... ...entonces... ...en estos días... ...yo la voy a ir a visitar... ...porque... ...quiero llevar a Vicenta... ...que... ...a visitar la Teletón... ...ay... ...pues... ...verdad... ...una excelente... ...excelente idea... ...y pues también... ...a usted... ...verdad... ...la felicito... ...porque... ...no cualquiera va a hacer esto... ...por ellos... ...y como... ...Fundavien también... ...tiene lo que es... ...un vehículo... ...para que vayan a... ...a traer a los niños... ...sí... ...he oído que van a traer... ...entonces... ...también quiero... ...para que sea más fácil... ...y la pasen a traer... ...ya que le gusta... ...pasear a la Vicenta... ...ella va a estar feliz... ...que la pasen traiendo... ...todos los días... ...pero yo también... ...quisiera ir a la Teletón... ...para aplicarlas... ...también... ...cuando yo vaya... ...sí... ...si es que quiere apoyarla... ...creo a la... ...a Fundavien... ...creo que quiere ir con ellos... ...también... ...porque... ...yo creo que le enseñan... ...a uno cómo hacer la terapia... ...y uno se pone a hacer la terapia... ...si no se pone mal... ...porque... ...ah... ...es que las dos... ...van a recibir la clase... ...y ya... ...cuando los días... ...ya no vaya... ...usted le enseña... ...no... ...que van a enseñar cómo... ...y usted se lo va a hacer a ella... ...porque... ...los contó Nancy... ...de que ahí van... ...que daban a creer... ...los niños también... ...entonces... ...de que ellos le enseñan a uno... ...y uno le hace la terapia a ellos... ...cada vez que uno va... ...yo pensé que también... ...al revés... ...de que ellos se dedicaban... ...a hacer la terapia a ellos... ...pero como tienen razón... ...no se dan a basto... ...con tantos niños... ...de verdad... ...entonces... ...le enseñan a uno... ...y a uno... ...a los niños... ...que sean... ...muchísimas gracias... ...Diego, su palabra tiene ahí... ...Diego... ...hable... ...ya no oigan qué hablar... ...ya dijeron todos ustedes... ...lo que ustedes digan... ...lo que ellas dicen... ...lo digo yo... ...no... ...muchas gracias... ...y buena onda... ...porque esa es la... ...la motiva... ...la PAM... ...y como les digo... ...nosotros estamos haciendo... ...lo posible por... ...por... ...comprarle los útiles... ...a los... ...a Juanito... ...y a... ...Vicenta... ...para que... ...aprendan mejor... ...y yo no he podido ir... ...porque... ...no me mantengo acá... ...mucha... ...lo que pasa es que acá... ...aquí tenemos una área... ...por ejemplo... ...nuestro amigo Diego... ...se gusta más... ...a la piel... ...y como está... ...penguele mucho... ...verdad... ...y nuestro amigo Oscar... ...alias el Poca... ...verdad... ...el es más... ...entre... ...el movimiento... ...verdad... ...se gusta más... ...hace... 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 ...tenía... ...más niños... ...para... ...pueden enseñarles... ...a los que no puedan ir a... ...aprender... ...eso estaba hablando... ...y también... ...a ver si... ...hay posibilidades... ...de quien pueda ir también... ...pero ya... ...digamos... ...de acuerdo... ...para poder... ...se... ...a qué días... ...y qué horas... ...no... ...a la hora... ...a la hora... ...es siempre apoyando... ...a la hora... ...así... ...es haciendo... ...el apoyo... ...a la hora... ...9.49... ...ah... ...no la hace... ...no, porque después lo corta... ...la va... ...y... ...y qué vas... ...ya tengo hambre... ...muchas... ...el que llega ya no habla por el hambre... ...todo en comida y comida... ...piense... ...el que está aquí en el video... ...pero el que la cabeza está preguntando... ...qué va a ir a comer... ...el 70%... ...la alimentación... ...y... ...el 40%... ...a quién lo dice... ...yo en serio... ...quién lo dice... ...sí... ...tenemos que comer saludables... ...nutritivos... ...pero es... ...me pierde... ...que vamos a comer papitas... ...que vamos a comer... ...porque... ...aquí no le va a empujar eso... ...pues... ...no... ...y el ejercicio de hambre... ...sí... ...y en los videos... ...pura manzana... ...como mucho... ...no... ...pero no solo ustedes... ...miren... ...a hacer ejercicio... ...y mira... ...porque andamos... ...con tenis deportivos... ...pero ya no fuimos... ...ya no fuimos... ...no es buenísimo... ...es que es... ...muy importante... ... practicar ejercicio... ...y tener la alimentación... ...muy saludable... ...es cierto... ...una vez no lo hace... ...y lo deja de último... ...pero es una de las cosas... ...más importantes... ...también... ...no solo por verse bien... ...físicamente... ...sino que también... ...por salud... ...pero uno a veces... ...no entiende eso... ...no hay tiempo... ...o se dedica a otra cosa... ...verdad... ...y yo... ...vengan con esos planes... ...pero... ...muchas... ...sí... ...muchísimas gracias... ...y aquí también... ...mil mil gracias... ...se lo agradezco a tu corazón... ...todos estos regalos... ...para mí... ...van a ser... ...muchas... ...en vida comuniana... ...estos son... ...en la agenda... ...el lapicero... ...hasta esto... ...tenes que andar ahí... ...es mi pasero... ...sí... ...para llevar tus... ...para borrar mis cosas... ...en la casa... ...uno de mujer... ...a veces agarra... ...los... ...bueno... ...muchas... ...estamos en fe... ...el Instagram... ...como el pago Chapin... ...y está el número de WhatsApp... ...el 502... ...59... ...10... ...5205... ...y está el del Google Chapin... ...el 502... ...4189... ...26... ...99... ...no se me ha olvidado... ...y... ...activen... ...para que le den todo... ...las notificaciones... ...las notificaciones... ...las notificaciones... ...las notificaciones... ...las notificaciones... ...se cuidan... ...hasta la próxima... ...que Dios les diga... ...un gusto saludarlos... ...se cuidan... Adiós... ...y me gustan... Reboaahhh... ...e... ...supr... ...ik... ...como el Üstel... ...el 2007... ... gyudos... Gracias.